Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar En tren, en barco, o en nave espacial Los mundos de Uli, los mundos de Uli Los mundos de Uli, queremos explorar Volando entre nubes, nadando en el mar Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli Los mundos de Uli te van a encantar Amanda y Ari te invitarán Historias nuevas descubrirás Los mundos de Uli, empieza ya ¡Suscríbete al canal! Amanda, ¿te acuerdas que la otra vez que vinimos a viajar a Carpinchos? Sí, ¿y qué otros animales habrá? Víboras ¿Víboras? No, la otra vez no había Papi, ¿no es cierto que la isla hay víboras? Sí, es cierto ¿Cómo que hay víboras? A ver, hay, pero es casi imposible que nos crucemos con una ¿Cómo casi? No seas exagerada Mirá, mamá, el perrito Qué lindo Papi, ¿es verdad que hay una casa embrujada? Ah, ¿ya les contaron? Hay una casa bien grande que dicen que está embrujada Después vamos a verla ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Mamá, ¿cómo se llamaba este árbol? Este es un sauce llorón La otra vez también vimos, ¿te acordás? Ajá Y quizás tenemos suerte y vemos algunos pájaros Mirá, ahí hay uno Ah, y ese es un hornero Mirá, que está la casita ¿Por qué las casas son muy raras? ¿Por qué tienen esas patas? Tienen patas porque de noche salen a cazar chimeneas ¿Qué? Nah, es un chiste Las hacen así porque acá el río crece mucho a veces Y al ser así tan altas no entra agua ¿Estás seguro que este es el caminito? No recuerdo haber pasado por acá Papi, por ahí es la casa embrujada, ¿no? Me parece que sí ¿Puedo ir a verla? Hola Anda, pero no te alejes mucho Amanda, ¿no querés ir? ¿Yo a la casa embrujada? No, mejor me quedo acá a ayudarlos con la comida Buena Qué buena que está hoy Sí ¿Qué hacemos, Jali? ¿A vos también te da miedo? ¿Qué hacemos? ¡Chem! ¡Uy! ¡Ay! ¿Te parece? ¿Tenemos que ir a la casa embrujada? Exactamente. Pero tenemos que ir con cuidado para que nada nos sorprenda. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Gali! ¡No tengas miedo! ¡Mirá! ¡Ahí hay una espada! ¡Menos mal! ¡Es justamente lo que necesitamos! Yo no sé usar una espada. ¿Y vos? Eso no es problema, Uli. Yo te enseño. Tienes que hacer así, así y así. Bueno, más o menos así. ¡Vamos! Mira, Uli. ¿Una casa con patas? Sí. Usa las patas para ir a cazar chimeneas en la noche. ¿En serio? Sí. Mira, esa tiene un montón de chimeneas que cazó. Es verdad. Esa casa cazó tres. ¿Qué te parece a vos, Uli? ¿Estará por acá la casa embrujada? Y me parece que es un poco más adelante todavía. Buenas, buenas. Hola, Berné. Lindo día para tomar mate, ¿no? Sí. Y para explorar. ¿Vos sabés dónde está la casa embrujada? Sí. Es esa que se ve allá. Pero yo no les aconsejo que vayan. Puede ser peligroso. Berné tiene miedo. Berné es miedoso. ¿Miedo? ¿Yo? ¡Ja! ¡Por favor! Si no estuviera tan ocupado tomando mate, nos acompañaría. Pero no puedo. Buena suerte. Gracias, amigo. ¡Hasta luego! Y saludos a la familia. ¡Hasta luego! ¿Qué va a ser peligroso? ¡Ouchas, Gali! Y si Berné tiene razón, ¿por qué no vamos a tomar unos mates con él? ¿Qué pasa, Gali? ¿Tienes cuico y como Berné? Para nada. Solamente me agarró un poquito de sed. ¿Viste, Gali? Se movió algo. Debe ser otro carpincho. O un quiz. ¿Ves, Uli? Está cerrada. Mejor vamos. No, espera. Vamos a salir para el costado. ¡Oh! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Gali, espérame acá. Que voy a intentar abrirte la puerta desde adentro. ¡Uli! Está muy oscuro acá. ¿Por qué no vamos afuera que hay sol? Gali, a este reloj le falta el pájaro cucú. ¿Dónde está? ¡Ay, Gali! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¿Viste eso, Gali? No. ¿Qué era? ¡Ay, no sé! Pero se fue para arriba. ¡Vamos! ¡Uli! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Esto se ponía difícil, Gali! ¡Cuidado, Gali! ¡Subí despacito! ¡Hola! ¡Hola, amiguito! ¿Querés que te cuente el cuento del gallo pelado? ¿Del gallo pelado? ¡Ella no dijo! ¿Del gallo pelado? ¡Dijo si quieren que les contemos el cuento del gallo pelado! Bueno, está bien. Dale. No dijimos, bueno, está bien, dale. Dijimos, si quieren que les contemos el cuento del gallo pelado. Bueno, por favor, cuéntelo de una vez. Nosotras no dijimos, bueno, por favor, cuéntelo de una vez. Dijimos, si quieren que les contemos el cuento del gallo pelado. ¡Ay! ¡Ey! ¡Acá! ¡Otra vez las focas los embrujaron con sus cuentos! Llegué justo a tiempo antes de que se volvieran locos. ¡Uy! ¡Gracias! Bueno, amigos, los dejo. Tengo que volver a mi reloj cucú. Ya llegué tarde a las cuatro en punto. Si me apuro, llego a las cuatro y cuarto. ¡Chau, Julio! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Cucú! ¡Uli! ¡Vení que ya estamos por comer! ¿Escuchaste? Mi papá, Gali, tenemos que volver. ¡Sí, por favor! ¡Vámonos ya mismo de esta casa embrujada! ¡Vamos! Mami, ¿me das un sanguchito, por favor? Sí, cuando termine de armar uno para cada uno, reparto. ¿Y? ¿Llegaste a la casa? Sí. Desde acá vimos un carpincho. Yo también lo vi. Estaba tomando mate. ¿Cómo tomando mate? Cuando termine de comer, voy a ir a ver la casa embrujada. ¿Me acompañás, Amanda? ¡No, papi! ¡No vayas! Ahí están las focas embrujadoras. ¿Y cómo sabes que están las focas embrujadoras? Porque la vi, Amanda. ¿Querés que te cuente el cuento del gallo pelado? Bueno. No te dije uno. Te dije si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Te dije que sí. No te dije que sí. Te dije si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Mamá, Uli me está molestando. Bueno, dejen de pelearse y vamos a comer. ¿Quién quiere un sanguchito? ¡Yo! Primero, Amanda, Uli, papá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Potísimo! Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar. En tren, en barco, o en nave espacial. Los mundos de Uli, los mundos de Uli. Los mundos de Uli, queremos explorar. Volando entre nubes, nadando en el mar. Los mundos de Uli, los mundos de Uli. ¡Qué lindo imaginar! Lugares nuevos, a jugar al carnaval. ¡Potísimo! 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 Gracias por ver el video.